recomendaciones en los alimentos ante esta ola de calor que todos vivimos aquí en Lima. Cuéntanos, Patricia, buenos días. ¿Qué nos vas a sugerir para poder aplacar este intenso calor que esta semana nos ha dado fuertemente? Y seguimos con esa tendencia, Felipe Díaz, muy calurosos. Vamos a aplacar esta sed, este calorcito con lo que tú decías, variedad. Y en la variedad también están los colores, las frutas, por ejemplo, las verduras, que son las opciones más recomendables, y el agua infaltable. Diez vasitos de agua hemos puesto aquí para hacer esa exhortación a estar muy hidratados. Y estamos en el Colegio de Nutricionistas de Lima con la decana que nos atiende a esta hora de la mañana, Jessica Huamán, para que nos dé esas recomendaciones y, sobre todo, qué debemos evitar. Porque a veces vivimos confundidos con una adecuada hidratación y quizás le hacemos daño al cuerpo. ¿Cómo está? Bienvenida a Canal N. Cuéntanos, por favor, sobre estas opciones. Sí, muchas gracias. Y, bueno, acá vemos una mesa bastante variada con algunas frutas que tienen mayor cantidad de agua y verduras que también tienen mayor cantidad de agua y te ayudan a hidratarte. Además, los 10 a 8 vasos de agua que se deberían consumir en el día. Pero también tenemos otras opciones que pueden llegar a ser no tan saludables y que, lamentablemente, se incluyen en la alimentación en estos últimos días. Ahí vemos color, por ejemplo. A ver, Diego, nos centramos en estas tres bebidas que pueden ser muy llamativas, pero ¿cuál es el problema de las famosas bebidas rehidratantes? Sí, ahí vemos más que nada colorantes que están presentes en los productos ultra procesados como los jugos artificiales, algunas bebidas hidratantes, entre comillas, y algunas otras energizantes que también se expenden en las tiendas y las gaseosas. Y estas más que nada tienen un exceso de azúcar, de sodio y algunos otros aditivos que podrían afectar a la salud. Entonces, lo ideal es evitar este tipo de productos y preferir el agua natural para poder hidratarnos o también alguna opción, como mencionó, frutas que puedan tener mayor cantidad de agua y al final le hacen bien al cuerpo. Si uno va a la playita, las personas tienen esta, quizás, concepción, sude, tengo que reponer esas sales que estoy eliminando. ¿Es así la proporción o qué debemos tomar, por qué debemos optar? En este caso, las frutas pueden tener los minerales y las vitaminas que la persona puede necesitar. Por ejemplo, si por ahí yo tengo una contractura muscular, me siento un poco cansado porque fue al gimnasio, etc., la naranja, además de la vitamina C, tiene magnesio también. Entonces, te puede ayudar a poder revitalizarte de manera adecuada. Entonces, hay, digamos, frutas que te pueden dar estos minerales sin necesidad de acudir a estas bebidas que pueden ser ultra procesadas y al final aportar excesiva cantidad de azúcar. Muchas personas dicen un juguito de naranja helado o estamos también con este aporte de azúcar innecesario o sería mejor comerla al natural. ¿Qué nos sugiere? Lo ideal es comer al natural la naranja, pero si se quiere optar por un jugo, consumirlo inmediatamente. Si el jugo se hace, digamos, de la naranja, en ese momento tomarlo, ya que recordemos que la vitamina C que tiene la naranja es una vitamina hidrosoluble. Entonces, se puede perder fácilmente, así que lo ideal es consumirla inmediatamente. Recordemos que hay otras frutas que tienen gran cantidad de vitaminas secas, como son el camu camu, como son también la maracuyá y ocras. El melón también. Por ejemplo, estas son las bebidas, o perdón, las frutas que se pueden, digamos, adoptar como las que tienen mayor cantidad de agua. Sí, la sandía, el melón, la papaya, la piña, tienen mayor cantidad de agua en su composición y es por ello importante consumirlas. Y acá tenemos un pírex vacío, por ejemplo. ¿Y qué significa ese pírex? Que esa es la cantidad de la fruta que debería consumirse. Es decir, ponemos en cuadraditos la sandía, el melón, y esa cantidad nos puede acompañar en un desayuno o en una media tarde, por ejemplo, para poder aportar las cantidades necesarias. Cuidado, Felipe, ya sabes, nada de mitad de sandía, vamos por la papaya completa, no, vamos por porciones. A ver, ¿qué pasa con estas personas que dicen no me provoca el agua sola? ¿Qué opciones les damos? En este caso se pueden utilizar, digamos, algunas preparaciones con algunas hierbas aromáticas. Hemos visto agua de cedrón, por ejemplo, o de manzanilla, que se pueda poner stevia y de alguna manera puede ayudar paulatinamente a dejar el azúcar, ¿no? Una rodajita de limón, quizás. También por ahí podría acompañar, digamos, a la comida, la cual se quiere hidratar mejor con alguna de estas opciones, pero recordemos que siempre lo natural es lo mejor. Cinco frutas en el día, lo ideal que sean las que tienen mayor cantidad de agua, y también de verduras, que acá tenemos algunas opciones. Vamos por aquí con las más refrescantes. Entonces, heladitas, sobre todo, creo que acompañan muy bien, ¿no?, un almuerzo. Así es. Entonces, estas verduras, como el pepino, el tomate y las verduras de hoja, son las que tienen mayor cantidad de agua, también nos ayudan a hidratarnos. Y la cantidad de verduras que debería consumirse un almuerzo, por ejemplo, son dos manos juntas, ¿no? Juntamos dos manos y de esa forma, esa es la cantidad, digamos, que debería tener la ensalada dentro del almuerzo. ¿Qué pasa con los niñitos, para ir cerrando? Porque los, bueno, bebés y luego ya los niños están muy activos en este verano, van sudando mucho, mucho se ejercitan, pero al mismo tiempo tienen más cantidad de agua en el cuerpo. ¿Qué pasa con ellos? Sí, los niños es necesario que puedan hidratarse también de manera adecuada, porque al tener mayor cantidad de agua en el cuerpo, evidentemente la pueden perder rápidamente en este calor, se pueden deshidratar y puede creer algunas complicaciones. En este caso, por ejemplo, un niño se le recomienda por lo menos siete vasos con agua y a un adulto de diez a ocho vasos para que pueda mantenerse hidratado. Y los adultos mayores hoy en día también están lamentablemente expuestos a los calores excesivos, así que es necesario también garantizar una hidratación, independientemente que no quieran tomar agua, porque pasa también que el adulto mayor evita tomar agua, etcétera, pero siempre mantenerlos hidratados para evitar cualquier problema. Muy bien, listo. Entonces, Felipe, ya tenemos aquí las opciones, fruta, verduras, una rica ensalada, sobre todo en la variedad, desde el gusto vamos a buscar las formas de hidratarnos correctamente y evitar sobre todo gaseosas, estas bebidas llenas de colorante, de azúcar, que pueden generar un efecto contraproducente y, al contrario, deshidratarnos, perder más sales, minerales, que es lo que queremos recuperar en estos días tan calurosos. Así que dejamos estas opciones para que las tomen en cuenta y, sobre todo, para tener opciones de refrescarnos con este clima tan intenso. Felipe. Gracias, Patricia, por estas recomendaciones propias y necesarias en este verano. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más.